Entonces, como venimos hablando hasta ahora, fíjense, cada paisaje es dinámico y está formado por una mezcla de componentes, que está formado por ecosistemas, tipos de territorios, percepciones sociales, fuerzas naturales y sociales y económicas que siempre están en constante cambio. Entonces, para proteger, para gestionar o para desarrollar los paisajes, tenemos que ser capaces de identificarlos a esos paisajes, este paisaje es esto, fijar cuáles son los objetivos de calidad que los pobladores aspiran para este lugar, para poder decir qué cosa. ¿Qué tengo ahora? ¿Qué paisaje tengo? ¿Qué paisaje tenemos? ¿Y a qué paisaje queremos llegar? Una pregunta, para definir justamente todo esto sobre un paisaje, ¿cuál sería el límite de un paisaje? Porque es más allá de lo que uno llega a ver, porque justamente con esa imagen, depende la escala desde donde uno lo mire, y depende de tantas cosas que a dónde estaría el límite para definir y decir, estoy trabajando sobre este paisaje, o esto es lo que características componen este paisaje. Vos sabés una cosa, Mere, que se está trabajando ahora sobre el paisaje de las fronteras de los países. Por ejemplo, ¿cuál es el paisaje de las triples fronteras? ¿Cómo, qué pasa? Por ejemplo, en Europa había un problema entre los Alpes suizos y la parte de Francia, yo creo, por una cuestión de legislación. O sea, la gente del lugar se lleva bien, pero a nivel político, de división de territorios, había problemas, y eso estaba perjudicando una situación de paisaje de cada lugar. Entonces, cuando vos me decís, ¿cuál es el límite? Yo creo que vos tenés que trabajar, Vicky, ayúdame con esto, chicas, a ver, ¿qué piensan ustedes? Yo digo que el límite es la escala en la cual yo estoy trabajando y puedo, digamos, de alguna manera actuar. Cuando ya ese límite me supera, yo tengo que trabajar ya con más especialistas y con más desarrollo y más estudios sobre un lugar determinado. No es lo mismo trabajar a nivel territorio o a nivel cuenca Córdoba que trabajar un pedacito en Villa Allende, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando los equipos de trabajo van tomando distintas significancias. Por eso es bien importante que nosotros sepamos en qué paisaje, en qué ambiente estamos ubicados para ver cómo lo vamos a intervenir a ese lugar. ¿Sí? Sí, incluso esto de qué paisaje tenemos y qué paisaje queremos, bueno, desde las distintas disciplinas y trabajando juntos, es como que cada vez estamos teniendo más posibilidades y más herramientas de entender cómo es ese paisaje, ¿no? reconocerlo, analizarlo, comprenderlo, cómo funciona y demás. Pero también es fundamental lo que la gente que lo vive, la gente que habita ese paisaje, nos cuente, digamos, esa parte de la historia, ¿no? Pero hablábamos con Ana, hay lugares en donde, por ejemplo, nos pasó en Villa Silvina que fuimos hace poquito para hacer una plaza, que es como una mini reserva esa plaza, ¿no? Tú decís, bueno, la gente que se está movilizando ahí en Villa Silvina tiene muchísima información, muchísimo conocimiento, y entonces tiene más claro o está más cerca de poder definir cuál es el paisaje que quieren. Y ese paisaje que están buscando y que quieren defender tiene una relación directa con la importancia de ese paisaje para el sistema o los sistemas, ¿no? Es un paisaje realmente importante y realmente es un paisaje que hay que preservar, ¿no? Entonces nosotros hablamos como técnicos y escuchamos las necesidades, escuchamos las expectativas y, bueno, avalamos, apoyamos, acompañamos ese proceso para que ese paisaje se cuide, se preserve y se pueda definir a nivel población, decir, bueno, vamos a venir a habitar este espacio, pero ¿cómo? ¿Cómo lo cuidamos y hasta dónde vamos a modificar y hasta dónde no, en función de ese paisaje que quieren? Pero hay lugares en donde no hay la población, la gente que lo habita, no tiene ni conocimiento, ni herramienta, ni información, y entonces ese paisaje que quieren quizás es como dañino para ellos mismos a largo plazo, ¿no? Como que no tienen la información o las herramientas para reconocer de que ese paisaje que están soñando, que tiene que ver con un imaginario, ¿no? no es compatible con el lugar en donde están viviendo y ahí es donde los profesionales, con el conocimiento específico, tenemos que llegar y acercarnos para hacer, digamos, ese trabajo de orbita, de hacer, bueno, este paisaje que ustedes a visitar tiene estas características, esta cualidad, esta tranquilidad, y por eso no podemos ponerle las palmeras que ustedes quieren ponerle, porque a partir de la palmera le va a generar esto otro, ¿no? Digo, son situaciones distintas y es importante reconocer el rol nuestro, profesional, en cada una de estas circunstancias, ¿no? Que pueden ser bien distintas, ¿no? De esta ciudadanía que conoce y valora el paisaje local y lo defiende, y tiene conocimiento, y esta otra que no, y que sueña con un paisaje, totalmente inapropiado, no por razones estéticas, para nada, ¿no? No es decir, no se usa o es digno o es feo, sino que tiene que ver con la sustentabilidad del sistema, ¿no? O la sustentabilidad de ese paisaje y el impacto que generaría ese paisaje deseado inapropiado, ¿no? Yo creo que cuando, si ustedes han visto los videos de Cuenca, y han visto el primero, cuando el profe Luque habla sobre qué es una cuenca, a mí me parece que es interesante o que un punto de partida para estudiar un paisaje puede ser la cuenca, porque cada cuenca define una situación paisajística a escala grande, ¿no? A escala paisaje, cuando uno la ve desde arriba, porque si después yo voy adentrándome, ahí puede haber cambios, pero de hecho, fíjense que las cuencas que ustedes están viendo son bien diferentes una de la otra. Son unidades de paisaje. Son unidades de paisaje, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando del llano, estamos hablando de lugares ários, estamos hablando de lugares donde se hace agricultura desde hace mucho tiempo, o paisajes urbanos, ¿no? Entonces, la cuenca también es una unidad, digamos, de ordenamiento, por eso nosotros ligamos paisaje y cuenca en un principio, porque la cuenca determina mucho en un espacio, justamente lo que es la recorrida del agua en un lugar determinado, ¿no? Bueno, acá hay un método que es un método que se utiliza de alguna manera para ordenar y para generar esto de qué paisaje queremos y qué paisaje tenemos y cómo se trabaja con las personas que habitan en un determinado lugar. En la bibliografía ustedes van a tener también esto, lo pueden googlear, lo que es una metodología que usan en Cataluña, que es los catálogos de paisaje, también lo hemos visto desde Inglaterra, también tenían métodos también de estudio del paisaje de este modo. Y los catálogos de paisaje, si ustedes lo escuchan, esto se trabaja mucho desde la Red Argentina del Paisaje también, tiene que ver con intentar estudiar o ordenar los paisajes que la gente quiere conservar y donde quieren vivir en determinados lugares, ¿no? Recién me di, cuando vos preguntabas del límite, yo también me quedé pensando en que hay una iniciativa latinoamericana del paisaje, que es la LALI, que es una institución, digamos, americana, sudamericana, que lo que cuida es preservar los paisajes americanos de Sudamérica, y que de ellas participan Colombia, Chile, Brasil, Argentina, es muy interesante la forma en que se trabaja, y está ligada también a la Red Argentina del Paisaje, que tiene el mismo objetivo, ¿no? Entonces, como que de la Red Argentina del Paisaje empiezan a surgir, digamos, intenciones, ¿no?, de ordenar el paisaje a nivel de Latinoamérica. Yo me acuerdo una vez hice un curso en el INTA, en el INTA de Castelar, un curso sobre vegetación nativa, y venía gente de toda Latinoamérica, y a mí me tocó trabajar con un mexicano, y que teníamos que trabajar sobre una cuestión de algún vegetal, y bueno, con él encontramos que había todo un recorrido de las especies, de las Cactáceas, que empezaba en México, ¿no?, y que viene pasando por Colombia, Ecuador, por los Andes peruanos y demás, hasta llegar a Córdoba, por ejemplo, con especies endémicas de Gimnocalicium, por ejemplo. Entonces, decíamos, bueno, a ver, nosotros políticamente dividimos los territorios, dividimos los paisajes, pero en realidad son unidades, si vamos a lo que son unidades de paisaje, podemos hablar de una unidad gigante en ese caso. Ahora vamos a avanzar un poquito más en esos aspectos. Entonces, los catálogos de paisaje son documentos que describen, y también tienen carácter prospectivo. Prospectivo significa que, de alguna manera, tratan de analizar qué podría ocurrir en el futuro si yo actúo de una manera o de otra manera con un determinado paisaje o situación, ¿no? Se aplican a los ámbitos territoriales que determinan la tipología de los paisajes, qué tipo de paisaje tengo, rural, urbano, marino, agrícola, e identifican los valores de ese paisaje y el estado de conservación, y también proponen los objetivos de calidad que se deben cumplir para que ese paisaje sea como la gente quiere que sea y cómo se puede conservar, ¿no? Entonces, a la vez, son también herramientas que nos van a permitir conocer cómo es un determinado paisaje y qué valores tiene, qué factores explican que exista un determinado paisaje y no otro en ese lugar, cómo evoluciona en función de las actuales dinámicas, económicas, sociales y ambientales, y finalmente definen qué tipo de paisaje queremos y cómo se puede conseguir. Esto se hace desde los observatorios de paisaje y se lo trabaja permanentemente en forma participativa, ¿sí? Entonces, es un proceso que va a comenzar con la identificación y la caracterización de un determinado paisaje. Este paisaje es esto y es diferente a este. No es lo mismo Cala Muchita que Punilla, o Tras la Sierra, ¿sí? Se evalúa después, una vez que identificamos y caracterizamos ese espacio en forma participativa, se evalúa ese paisaje, ¿no? ¿Qué calidad tiene ese paisaje? ¿Qué riesgos tiene de perderse? Y se definen cuáles son los objetivos de calidad paisajística que queremos lograr conservar, lograr obtener, ya sea que los hemos perdido o que los podemos llegar a conservar. Y por último, se establecen criterios y medidas para que todo esto pueda ocurrir en este proceso. Entonces, ahora vamos a ir a uno. ¿Y cómo comenzaríamos? Bueno, comenzaríamos en esto que vos preguntabas, Mera, ¿cuál es el límite de un paisaje? Bueno, podemos identificar unidades de paisaje, ¿no? Las unidades de paisaje son divisiones espaciales que cubren un territorio que vamos a estudiar. Una unidad de paisaje tendría que ser lo más homogénea posible en relación a su valor de paisaje, a su calidad visual y a su valor de fragilidad. Estos términos que veníamos hablando antes, ¿no? Entonces, la unidad es una agregación ordenada y coherente de partes elementales dentro de ese sistema. Es un territorio que está caracterizado por la combinación de elementos naturales, culturales y simbólicos que le dan un carácter diferenciado del resto. Esto que yo le decía y que está reconocido por la población. Entonces, si yo digo, me voy a Jujuy, a Humahuaca, yo voy a buscar un paisaje determinado en Humahuaca que no es el que yo me imaginé ni el que está en Bariloche, en San Carlos de Bariloche, ¿sí? Y de ahí surge este término de directrices del paisaje. ¿Qué son las directrices del paisaje? Bueno, son parámetros que, basados en estos catálogos que hicimos, bueno, yo catalogo estos paisajes de determinada manera, van a definir cuáles son las características de calidad de ese paisaje y, en definitiva, la calidad de vida de los ciudadanos que habitan esos lugares. Eso que decía Vicky, que muchas veces las personas pueden no darse cuenta de que están, de alguna manera, perjudicando ese paisaje al cual fueron a habitar. Y nosotros siempre nos preguntamos por qué la gente se va a vivir, se compra un lote en un lugar divino y termina destruyendo el mismo lugar que valoro como paisaje para ir a vivir. O sea, ¿qué pasa en ese lugar? ¿Quién ordena eso, no? Estas directrices de paisaje definen los objetivos de calidad paisajística que se incorporan a todas las normativas de los ordenamientos territoriales. O sea, una normativa municipal, por ejemplo, que dice no vamos a poner palme en este pueblo, no vamos a edificar casas que tengan más determinada altura, el agua la vamos a manejar de determinada manera, los líquidos cloacales y qué sé yo se van a trabajar de determinada manera. Entonces, podemos tener como ejemplo directrices de paisaje, por ejemplo, ¿qué grado de ocupación va a tener un territorio? ¿Cuánto de ese lugar voy a tener con a lo mejor producciones rurales que pueden ser a lo mejor producciones agroecológicas o producciones clásicas, a ver, digamos, donde se apliquen agroquímicos y cómo, qué cercanía voy a tener yo al periurbano de determinada ciudad si estoy trabajando con ese tipo de productos, con ese tipo de agricultura? Después puedo trabajar dentro de las ciudades con ordenanzas de arbolado urbano que van a decir, bueno, ¿cómo va a ser el arbolado de esta ciudad? Y fue construcciones, esto que les contaba hace un ratito. Gracias. 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 Gracias.